El carnaval con sabor a Caribe 2019 arrancó con la coronación de María del Mar y Alejandro Borges como reyes del carnaval, en un majestuoso evento ante la mirada de cientos de visitantes nacionales e internacionales y habitantes del municipio. Durante cinco días, a partir de las 3 de la tarde, Isla Mujeres estará de fiesta con música de DJs, así como el desfile de carros alegóricos con sus respectivas comparsas sobre la avenida Rueda Medina y por la noche, la fiesta será amenizada por grupos musicales en la explanada municipal. Debido a la llegada de miles de visitantes para disfrutar los festejos, la aglomeración de personas en los puntos turísticos de la isla se hace más notoria, por lo que diversas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para evitar contingencias. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal trabajará de manera coordinada con la Dirección de Protección Civil y Bomberos para permanecer atentos ante cualquier emergencia que pudiera presentarse, tanto dentro de las actividades carnavalescas como en otros espacios o áreas de interés, entre ellas las playas. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.